Música Sí, bueno, esto es lo que estamos haciendo para el día 7, ¿no? Sí Que se va a armar el arbolito navidad en el barrio Tiene una estructura de 4 metros y unos 60, por ejemplo, en la bajada Y después se cierra O sea, son cuatro partes que ya no está llevando bastante dinero Porque ahora todavía falta el tejido Los foquitos de 10 metros ya lo compramos, que va bajo una manguera Eso ya lo compramos Bueno, y después nos faltaría el tejido todavía Tejido pollito sería Es que abraza todo donde van todos los cositos Bueno, y eso todavía nos está faltando Y bueno, vemos que han utilizado este recurso del reciclaje Del uso de las botellas de plástico Sí, exactamente Todas las botellas que hubo en el barrio Y gente que nos donó de otro lado, botella a botella Bueno, se lavó, se preparó Y bueno, y con eso se está haciendo Porque la idea es hacer el arbolito acá en la parte donde ya está fijado la pata Donde se va a murar el arbolito Hacer eso, adornar un poco la parte de los árboles Y hacer un ingreso desde el centro de vía hacia acá arriba Todas las partes de los... Un poco de árbol y un poco de la... Donde están los postes de alumno, ¿cierto? Ahí lo queremos levantar y hacer los dibujos manuales que se preparan ¿Envellecer prácticamente el barrio? Claro, claro Con el ingreso sobre el asfalto, como decía, al centro de día Hacia el 15, ¿no es cierto? Un poquito de colocarle todo manual, manual, manual las cosas Aparte del arbolito Ajá, el arbolito netamente va a estar ubicado ¿en dónde? Acá cerca a la parrilla Ahí va a estar con una dimensión de 4 metros Bien, ¿eso lo hiciste vos? Sí, sí, eso lo... O sea, siempre hice cosas así Cosas grandes, cosas chicas Y bueno, esta vuelta yo dije Ya traje el otro día, le presenté a ellos el arbolito Bueno, y llevé a guardar de vuelta Bueno, ahora la semana que viene queremos jueves y viernes Queremos montar todo eso y trabajarlo el jueves y el viernes Para poder llegar a las 7 de la tarde Y tener terminado con los foquitos y ya funcionando Bien, bien Bueno, es un, como decíamos, es un trabajo complejo Le va a llevar bastantes horas Seguramente esto también va a depender si el tiempo acompaña ¿Cuándo sería la presentación oficial? Y el viernes a las 7 de la tarde Porque también como no quiero dejar fuera también de lo que nos están ayudando Que nos vinieron a enseñar acá, por ejemplo, Marta Con su equipo de la mujer, nosotros que ellos también estuvieron ayudando acá Ellos vienen solamente los miércoles Después los otros días trabajamos nosotros Pero siempre estamos con el acompañamiento de ellos también Que ellos vienen y le empezaron a enseñar a la señora Cómo hacer ese trabajo Bueno, se aprendió fácil Sí, se aprendió fácil y bueno Lo que pasa es que ellos no solo con eso se quieren quedar Ellos quieren seguir después más adelante haciendo otras cosas O sea, este es un incentivo Hoy yo veo que hay un incentivo que lleva un horario y vienen a hacer Hoy está poquito, pero hace unos días estábamos más Entonces, esa es la idea de ellos, que ellos quieren seguir haciendo Darles ese incentivo de juntarse, hacer y bueno, y eso ¿Entre cuántas personas están trabajando? Y ocho o nueve, o menos estamos siempre ¿La mayoría mujeres? La mayoría mujeres, yo soy entre medio de ellos Claro, bueno, ahora vas a necesitar para lo que va a ser el armado Vas a necesitar el apoyo también de los hombres, de los vecinos Claro, claro No, no, yo creería que entre ellos y algunos dos, tres más de la comisión Vamos a tratar de levantarlo eso, ¿no es cierto? Y poner las luces y todo que ya esté trabajando ahí ese día Ese siete, ¿no es cierto? Porque después nosotros tenemos el día 21 Otro que va a ser un pensiero de viviente Que van a ser los chicos catequesis, hay una animadora, una coordinadora Que quieren hacer el día 21 el cierre El cierre, entonces ellos los regalos, todo lo que van a traer Lo van a traer al pie del arbolito Porque esa surgió la idea, primero de ponerla arriba Después no, vamos a ponerlo abajo, le dije yo Porque abajo ellos van a poder traer al arbolito el regalo En fin de año, ¿no es cierto? Bueno, tiene un costo, el llevar esta estructura también tiene un costo Esto se finanza gracias a los trabajos que viene realizando En el barrio, de estas recaudaciones, o cómo fue No, se hizo una rifa, ¿no es cierto? Una rifa para poder recaudar Entonces a partir de ahí estamos Esta rifa se sortía el día primero Con la tómbola nocturna Hasta ahora todavía estamos solventando los gastos Estoy solventando yo y mi señora Todavía estamos comprando nosotros todas las cositas Los foquitos, todas las cosas que van a llevar eso Los aerosoles, que es importante Las pinturas que estamos pintando, que se trajo Y bueno, el día primero vamos a ver lo que sobra Eso queremos compartir con las mamás El viernes se va a compartir a partir de la una algo Y después seguimos hasta el final del viernes Una vez que se termine con ese trabajo ¡Suscríbete al canal!